Buen día para todos. Mi nombre es Paola Andrea Polanco de Llarreal. Soy estudiante de la especialización en seguridad informática. Básicamente, actualmente curso el seminario especializado equipos estratégicos Repteam y Bluptim. Esta presentación está enfocada básicamente en tres puntos importantes, el cual como primer punto les voy a expresar de qué manera pueden aportar en el campo de la ciberseguridad la integración de estos tres grandes grupos, el grupo Bluptim, el Repteam y el Purpleptim dentro de una organización. Como segundo punto, les voy a plantear algunas políticas y recomendaciones para mejorar los aspectos de ciberseguridad en cualquier organización. No son los más importantes, teniendo en cuenta que cada organización es diferente. Y por último, les expresaré algunas conclusiones que orientan aspectos importantes en cuanto a la inversión en ciberseguridad dentro de las organizaciones, porque es importante invertir en ciberseguridad. Y pues todo esto es enfocado en lo aprendido a lo largo del seminario especializado. En cuanto a los aportes en ciberseguridad entre los equipos Bluptim, Repteam y Purpleptim dentro de una organización, son sumamente importantes. ¿De qué manera nos pueden aportar estos equipos en una organización? Pues bueno, el aporte que realiza o el trabajo que realizan estos tres grupos dentro de una organización bajo en un trabajo conjunto es bastante importante. Esos tres equipos lo que hacen es fortalecer la ciberseguridad en la organización. A pesar de que sus roles son bastante diferentes, pues el Repteam, como ya sabemos, es el que se encarga de ejecutar los ataques y mirar si hay huecos de seguridad en la organización. El Purpleptim, pues, que se encarga de mediar entre el Repteam y el Bluptim. Y, pues, el Bluptim, pues, que es el que se encarga de hacer esa jardinización en la organización. Ambos de los tres equipos hacen un esfuerzo significativo, ¿sí? Un esfuerzo que, donde detectan y previenen y brindan una respuesta efectiva ante las amenazas cibernéticas en la organización. Como les decía, el Repteam se encarga de identificar las vulnerabilidades, amenazas, de acuerdo a las pruebas de vulnerabilidad, simulación de ataques, identificando con todo eso que realizan, fallas de seguridad, huecos de seguridad. Y, pues, esto ayuda a que, de cierta manera, el equipo Bluptim actúe y tome medidas para solucionar de manera efectiva alguna eventualidad. Y esto, pues, en un escenario real es bastante efectivo. El equipo Bluptim, como les comentaba, es el equipo, es uno de los que también trabaja fuertemente porque son los que se encargan de monitorear continuamente la infraestructura de TI, todo lo que es DTI, revisando y detectando que no hayan amenazas o que hayan amenazas y si las hay en tiempo real, al trabajar en esto y, pues, en estrecha colaboración con el equipo de Bluptim, pueden mejorar todas las capacidades de detección. Y, sobre todo, de manera temprana cuando existen ataques. También, ellos, al trabajar en conjunto con esos dos equipos, con el Bluptim, con el Bluptim, el Bluptim puede conocer tácticas y técnicas y procedimientos utilizados por los atacantes. ¿Cómo van a atacar la red y cómo la puedo proteger? Y, pues, como les comentaba, el Bluptim actúa como mediador y facilita la colaboración entre estos dos equipos porque, pues, son dos equipos muy diferentes. O sea, yo me encargo de proteger, el otro se encarga de atacar, ¿sí? Entonces, este grupo Bluptim tiene una misión que es bastante importante, que es empatizar entre estos dos equipos tan importantes. Y, pues, permitiendo que la experiencia de ambos equipos fortalezca la postura de seguridad en la organización. El trabajo de estos tres grandes equipos permite adoptar un enfoque más completo y proactivo de qué se debe hacer en una organización en cuanto a ciberseguridad. Así que la empresa sea más segura, reaccione en equipo de forma eficiente, respondiendo a los incidentes, identificando amenazas, abordándolas al mismo tiempo y todo esto de manera efectiva y, pues, de una cierta forma mejorando la resiliencia ante los ataques cibernéticos. Y, pues, el trabajo conjunto de esos tres equipos finalmente lo que hace es fortalecer la postura en seguridad convirtiendo la empresa en una entidad más confiable ante los clientes, haciendo que el negocio se convierta en una empresa que el mercado cree en ella, ¿sí? Y que apuestan por el crecimiento de la empresa. O sea, es una empresa que da confianza y credibilidad. Pues, ya que brinda seguridad y, pues, eso es bastante importante hoy en día, pues, en el sector económico. Hace que los usuarios tanto internos de la organización como los usuarios externos confíen. Confíen, digamos, si yo soy una funcionaria interna, confío en mi organización y si yo soy una cliente, confío en que esa organización va a tener mi información o mis datos o el tratado que tengamos de la mejor manera. El crecimiento. Básicamente, estos tres equipos son una herramienta valiosa que puede hacer que la empresa, pues, básicamente crezca. ¿Sí? No solamente en temas de ciberseguridad, sino a nivel económico es bastante fortalecedor tener, contar con esos tres equipos. Como segundo punto, tenía comentar sobre las políticas y recomendaciones para mejorar aspectos de ciberseguridad en las organizaciones. Básicamente, las políticas se adaptan de acuerdo a la estructura organizacional. Las que les voy a mostrar son algunas de las políticas para mejorar los aspectos de ciberseguridad. Son las que considero un poco como las más importantes. Son muchas las políticas que se pueden implementar, pero a continuación les comento las más importantes. Como primer punto dentro de la política, dentro del marco de la organización, dentro del estatus legal, primero se debe contar con un equipo de seguridad informática dentro del área de TI. ¿Sí? Porque, pues, existen en muchas áreas, ¿no? Que el equipo de infraestructura de redes, el de software, pero en varias ocasiones se ve que las empresas se olvidan de la parte de la seguridad. Entonces, dentro de las políticas es importante que la entidad cuente con un equipo de seguridad dentro del área de TI. Este equipo se debe encargar de brindar protección a todos los recursos tecnológicos de la organización. Eso como primera medida. Como segunda medida, considero que la política que se debe implementar debe ser mandataria, ¿sí? Donde se establezcan las expectativas y responsabilidades de todos los empleados, de todos los miembros de la organización y, pues, que todos estén involucrados con la ciberseguridad. Esta política debe enfatizar en aspectos que se deben realizar, lineamientos de seguridad y temas que fomenten la cultura sobre la seguridad o sobre la ciberseguridad en la organización. Como tercer punto, considero que la empresa debe realizar evaluaciones constantes y periódicas de los riesgos, ¿sí? Identificar las vulnerabilidades, esto que hace el equipo Repteam, ¿sí? Identificando las vulnerabilidades, las amenazas potenciales y con ello, pues, pueda priorizar la mitigación de los riesgos que puede llevar a cabo. Se deben proteger los datos sensibles y confidenciales concifrados cumpliendo con regulaciones nacionales e internacionales. En el caso de Colombia, se debe cumplir con las leyes y regulaciones establecidas y, pues, básicamente, cumplir también con aquellas normas internacionales que impacten a nuestro país. Importante, sí, como otros temas y fundamental que es importante la implementación del doble factor de autenticación en los sistemas, es una medida supremamente importante que puede ir involucrada en las políticas de seguridad informática. Esto aumenta la seguridad en las cuentas de usuario. Otra política importante que hemos pasado durante el desarrollo del seminario y se destaca que es importante actualizar y parchar regularmente todos los sistemas y software con las últimas correcciones de seguridad, con las últimas actualizaciones de seguridad, todo para mitigar vulnerabilidades que, pues, pueden llegar a ser conocidas, que es básicamente lo que hacen los parches. Detecto algo y parcheo porque ya hay una brecha ahí, entonces, parcho, hago un parche de seguridad que es lo que nos pasó con la máquina Windows 10 que se hizo en el seminario en todo el tema del ataque que se desarrolló. Otro tema importante que considero que dentro de las políticas es que se deje escenar una contratación idónea del personal donde se tengan en cuenta criterios que protejan la entidad, tanto la entidad como el contratante, ¿sí? De que tanto la entidad como el contratante puedan irrumpir en delitos informáticos y esto debe garantizar que se cumpla los estándares de seguridad requeridos tanto lo que requiera la empresa que cumpla con la ley y que no vaya a chocar con las regulaciones existentes a nivel nacional. Importante en la política el siguiente punto es importante sobre promover la conciencia en ciberseguridad en el personal. Esto radica en educar a nuestros empleados a los empleados de las organizaciones en temas de ciberseguridad. Muchas personas y muchas empresas sienten que no están las personas sienten que no están siendo educadas en cuanto a ciberseguridad y las empresas no están educando en ciberseguridad. Fomentar la cultura en ciberseguridad hace que dejen de ocurrir tantos ataques como el que pasó en el seminario en el ejemplo en la prueba de Pentesting que se hizo en el seminario donde la persona lo que hizo fue descargar un archivo del WhatsApp web y ejecutó y básicamente lo que hizo fue brindar control remoto al atacante entonces es importante la cultura sobre ciberseguridad informática en nuestra organización. Entre otras políticas está la de proteger la red y el tráfico de datos con el uso adecuado de firewalls con la implementación de buenas políticas en estos firewalls la identificación de intrusiones a través de los IDS y sistemas de prevención de intrusiones como los IPS para monitorear y proteger la red y también es súper importante el tema de monitorear qué pasa en nuestros sistemas a través de los logs que herramientas como los 100 y como los XDR nos pueden brindar este tipo de monitoreos o poder ir supremamente involucrado en las políticas. Otra política importante radica en la ejecución de auditorías y monitoreos continuos de acuerdo pues para evitar que hayan actividades sospechosas o no autorizadas y pues eso también se puede realizar a través del CIEM o el XDR o sea realmente es importante la inversión en herramientas estratégicas de ciberseguridad. Importante otro punto que destaco es generar o crear un plan de continuidad de negocio que permita la operación ininterrumpida en caso de algún desastre o en caso de algún ataque cibernético este plan debe ser un ítem que debe tener un ítem súper importante dentro de la política de ciberseguridad en una organización un plan de continuidad. Importante otro punto cumplir con las regulaciones de protección de datos enmarcados en la ley 1589 del 2012 que es la protección de datos personales y pues estos registros mantenerlos de la mejor manera de la manera más adecuada protegidos de acuerdo a las leyes de acuerdo a esta ley y de acuerdo al consentimiento que nos hayan vendado los usuarios o las personas de la cual tenemos la información importante. Otro de los puntos que considero es implementar medidas de jardenización básicamente es lo que hace el equipo Blue Team jardenizar para proteger ante las amenazas y peligros cibernéticos importante que esto también va dentro una política otro punto importante es la implementación de grupos Red Team Blue Team y Purple Team que trabajen en conjunto para proteger la organización ante eventuales ataques esto es importante que lo realice la organización que integre esos equipos y que pues que trabajen en conjunto independientemente de que pues cada equipo tiene su rol diferente otro punto importante que considero para la política es generar documentación sobre las actividades de seguridad implementadas así como de las lecciones aprendidas y los riesgos mitigados tanto en los ataques simulados como en los ataques reales que se pueden haber presentado muchas veces las empresas no tienden a escribir ni a documentar este tipo de eventos o escenarios que suceden entonces es importante en la política que se diga una conciencia de documentar todas esas actividades que pasan a lo largo de un escenario donde se encuentra vulnerable la entidad ya sea simulado o sea un evento real otro punto importante pues realizar ejercicios de simulación ante incidentes esos ejercicios deben ser controlados deben ser programados monitoreados por el equipo reptil pues para evaluar la preparación y pues mejorar los planes de respuesta ante eventualidades puntos importantes cifrar los correos electrónicos sensibles cuando enviamos información confidencial generar conciencia sobre ingeniería social muchas veces las organizaciones no les explican a los funcionarios lo que hablamos hace un momento sobre la cultura sobre ciberseguridad muchos funcionarios caen cuando se les hace ingeniería social entonces importante este impacto como les comentaba en el seminario sucede cuando envían muchas veces correo phishing o envían simplemente por alguna red social en la que estemos conectados en el equipo cualquier tipo de virus o información que nos pueda dañar o vulnerar nuestro sistema nuestra red importante mantener también actualizadas las políticas de seguridad de la información de acuerdo a las leyes y regulaciones vigentes en el país donde nos encontremos en este caso Colombia es importante contar con estas políticas actualizadas y pues debido también a la constante evolución de los sistemas y de la tecnología otro punto que considero importante que se implemente en la política es trabajar en conjunto con organizaciones como el CECIR y el COLCER aquí en Colombia pues estas entidades brindan un acompañamiento y un apoyo a todas las entidades a las entidades que lo requieran y pues básicamente ellos ayudan a mejorar esos procesos de ciberseguridad ellos dan brindan ese acompañamiento y apoyan la gestión de incidentes cuando realmente ocurren importante cuando ocurra algún evento pues que en la política quede que en algún momento en algún escenario se pueda se pueda recurrir a estas instancias para apoyo también es importante revisar de manera constante la información publicada de entidades reconocidas que tratan que investigan sobre ciberseguridad en entidades como el Center for Internet Security donde pues básicamente ellos brindan información para gestionar las políticas de seguridad informática en las empresas ellos brindan información sobre estándares y herramientas para garantizar la ciberseguridad sobre todo sobre el software y sobre todo lo que puede usar la organización en cuanto a ciberseguridad ellos apoyan mucho y su documentación se enfoca en temas de hardening y cómo podemos mejorar la ciberseguridad ofrecen bastante orientación y recursos que pueden ayudar a las organizaciones a nuestras empresas a proteger los datos y pues dado que son el activo más valioso en nuestra organización es de recalcar que son muchas las recomendaciones y estas finalmente se van convirtiendo en políticas de seguridad informática y pues estas políticas nacen de las recomendaciones que finalmente se viven de la experiencia de muchas personas o entidades que han tenido que lidiar en cómo resolver un incidente de seguridad informática entonces básicamente las recomendaciones se vuelven en políticas porque es algo que ya ha pasado y pues se vuelve una política pues no nos va a suceder asimismo es importante destacar que las políticas deben adaptarse a las necesidades específicas de cada organización deben mantenerse actualizadas y básicamente el mantenerlas actualizadas ayuda a que nos enfrentemos a amenazas cambiantes en un entorno de ciberseguridad a que estemos realmente enfocados en que estemos haciendo las cosas bien en una organización y como último punto quiero comentarles por qué es importante invertir en ciberseguridad si una organización por qué invertir en ciberseguridad muchas organizaciones ese es un punto que generalmente olvidan no hacen así caso omiso de pronto no les no les es importante invertir en ciberseguridad piensan que de pronto es producir solamente lo que realiza la empresa como la misionalidad pero es importante destacar que la ciberseguridad también hace parte de la misionalidad de toda empresa porque es importante debido que pues seguridad o ciberseguridad seguridad de la información es sinónimo de confianza y la confianza se traduce en sostenimiento de una entidad en afianzamiento de nuevos negocios crecimiento básicamente a continuación les voy a comentar cuáles son las razones algunas razones por las que considero que las entidades deben invertir en ciberseguridad primero pues debemos destacar la protección de los datos confidenciales las organizaciones manejan gran cantidad de datos sensibles información financiera datos personales de los clientes inclusive secretos comerciales datos operacionales es una empresa que se dedica a las operaciones entre otros datos la ciberseguridad ayuda a proteger estos activos digitales evitando el robo la divulgación la no autorización el caso de verse afectada de sus datos confidenciales o por ejemplo lo que hablábamos hace un momento información secreta un secreto comercial digamos yo tengo la fórmula de la coca-cola y pues voy a dejar que me ataquen y me roban el secreto eso pues básicamente lo que hace es que la empresa pierda credibilidad y pues básicamente genere desconfianza desconfianza en sus clientes por eso es importante este aspecto a destacar de por qué se debe invertir en ciberseguridad segundo porque vamos a cumplir con el marco legal con todo lo que es la regulación colombiana inclusive internacional en este momento Colombia se ha fortalecido en los últimos 20 años básicamente sobre regulación entonces esta regulación es importante que las empresas la tomen en cuenta y que empiecen a tomar medidas que salvaguarden a sus clientes que salvaguarden a sus empleados y pues deben tener en cuenta que el incumplimiento de estas políticas puede dar lugar a sanciones y no solamente financieras sino pues dañan la reputación de la empresa y muy posiblemente alguna persona puede llevar incurrir en prisión ¿por qué? otro ¿por qué? la prevención de ataques cibernéticos últimamente los ataques cibernéticos están en constante aumento de evolución sobre todo en las últimas tres décadas por lo cual es recomendable invertir en ciberseguridad eso permite a las organizaciones protegerse contra amenazas como malware como el ransomware que es una de las últimas amenazas que está afectando al país en este momento tiene atacadas entidades sobre todo las entidades de salud imagínense el hecho de robar la información sensible de la gente que está vinculada a un sistema de salud es bastante delicado ataques de phishing también nos ayuda a proteger de ataques de phishing ataques de ransomware y pues esta falta de inversión deja en la organización pues bastante vulnerable a a sus ataques y pues esos ataques resultan ser el remedio resulta ser más costoso que remediar esto ya después resulta ser más costoso que haberlo evitado que haber evitado esto y pueda dejar en jaque la vida de la organización inclusive puede dejar en quiebra y pues con demandas por parte de los afectados como lo vemos en nuestro país con las entidades de salud que se vieron afectadas con el ataque del ransomware y pues básicamente muchas de estas personas y muchas de las personas que de pronto quieren vincularse a esa empresa o una empresa atacada ya no lo van a querer porque van a sentir que su información no está segura entonces que va a perder la empresa pierde credibilidad y pues básicamente es una empresa que paulatinamente va a quedar en pérdidas y pues su reputación y confianza no van a ser la mejor por eso el siguiente punto sería de pronto destacar que si invierto en seguridad en forma en ciberseguridad voy a destacar mi reputación y confianza los clientes van a creer más en mí va a haber una reputación que se va a elevar de acuerdo a que pues yo voy a ser una persona que voy a respaldar y resguardar la información y voy a tener la información segura en nuestros clientes invertir también garantiza la continuidad de negocio entonces es importante invertir en seguridad porque en caso de algún ataque así como el que pasó el del ransomware a esas empresas de salud pues yo tengo mis respaldos y voy a darle continuidad de negocio entonces los ciberataques pueden sí ya se puede mitigar este ciberataque de acuerdo pues porque tengo un plan de continuidad e invertido en una continuidad de negocio en el caso de que pues no se invierta pues se va se va a ver como resultado pérdidas financieras y así mismo costos adicionales la inversión en ciberseguridad de cierta forma ayuda a garantizar la continuidad de negocio a mitigar el impacto de los ataques cibernéticos y pues acelerar la recuperación básicamente lo que hago es generar un plan de continuidad si sucedió algo pues porque no estamos exentos de que pueda suceder algo por más seguridad que tengamos pero si tenemos un plan de continuidad de negocio podemos hacer que nuestro negocio siga sin parar paramos unos segundos pero le damos continuidad y pues dejamos que esto no nos vaya a afectar por eso es importante invertir en seguridad otra otro dato importante es la propiedad intelectual yo invierto en seguridad porque voy a proteger mi propiedad intelectual si yo soy la creadora de un producto valioso de algún diseño una patente una estrategia comercial entre otro tipo de estrategias elementos que se deben proteger que son de pronto secretos la ciberseguridad protege esos activos contra el robo y pues contra la competencia también desleal que se puede ver en estos casos básicamente evitar costos significativos también de un incidente eso es importante pues básicamente una organización puede sufrir un ataque y pues básicamente lo que queremos es mitigar todo este tipo de ataques otro punto importante porque la competitividad las organizaciones muestran gran competitividad al invertir en seguridad informática al invertir en ciberseguridad generan confianza generan crecimiento generan crecimiento y pues para no extenderme básicamente de acuerdo a lo expuesto anteriormente y pues a todo lo visto pues que se resumen estos tres puntos vemos que la inversión en ciberseguridad es básicamente necesaria y esencial es algo esencial hoy en día no solo para proteger la infraestructura y la información de la organización sino que ya dependen el futuro y el crecimiento de la empresa muchas entidades no invierten por los altos costos porque si invertir en seguridad implica bastante costos pero finalmente al final del día es más costoso perder una compañía por no actuar a tiempo sobre este tema crucial pues es importante garantizar la continuidad del negocio en una era cada vez más digital y más peligrosa en este aspecto entonces considero que es importante por los aspectos antes mencionados invertir en ciberseguridad muchísimas gracias a todos feliz día gracias Gracias.